Me buscó la policía Me buscó el gobernador Me buscaron mercenarios Y el resto de la nación Y no me pueden encontrar No saben ni dónde buscar Yo soy el rey de la ciudad Soy dueño de mi libertad Es la velocidad De la luz frente a mí Yo nos espero acá A 20 o a 10 mil Te voy a complicar La vida porque sí Sofra en mi gran ciudad Soy libre hasta morir Ya rompí todas tus reglas Y la ley no me frenó Soy un fugitivo eterno Y nunca pido perdón Como te aplauden cuando hablas Esos caretas que pagas Pero conmigo no podés En Buenos Aires soy el rey Es la velocidad De la luz frente a mí Yo nos espero acá A 20 o a 10 mil Te voy a complicar La vida porque sí Sofra en mi gran ciudad Soy libre hasta morir Y no me pueden encontrar No saben ni dónde buscar Yo soy el rey de la ciudad En Buenos Aires libertad Es la velocidad Es la velocidad De la luz frente a mí Yo nos espero acá A 20 o a 10 mil Te voy a complicar La vida porque sí Sofra en mi gran ciudad Soy libre hasta morir 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 Libre hasta morir